Bien amigos, el domingo pasado planeábamos tener con nosotros gran parte de las candidaturas que van a participar el próximo miércoles por el control o la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores. Estuvimos aquí a la plancha Juan Pablo Duarte, hoy tenemos a los Juan Pablo Duarte y a la plancha de Xiomara Guante. Vamos primero, en razón de que hay ausencia de una parte de ellos, decir que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, prometió que de ganar las elecciones de ese gremio en las elecciones del día 10 miércoles, retomará una ardua lucha en los primeros 100 días en demanda de las reivindicaciones que aún faltan del acuerdo de 17 puntos. Parece que no tuvo tiempo al que se arribó con el Ministerio de Educación. El profesor Hidalgo habló en estos términos a recibir en la provincia María Trinidad Sánchez, el respaldo de maestros de la corriente Eugenio María de Hostos, que ahora se suma a las otras cinco organizaciones de educadores que sostienen las aspiraciones del presidente del ADP. Hidalgo dio garantías de que su programa de gestión para los próximos tres años contemplará reclamar el completivo de las tandas, estraveciendo un horario donde los maestros tengan tiempo para planificar trabajos asignados, trabajar en registros de grado y una hora de almuerzo, iniciar la lucha por la igualdad de salarios y por el pago del viático para los profesores que imparten docencia en lugares lejanos, el no pago de licencia por enfermedad profesional y el pago de todos del incentivo y del retroactivo de las evaluaciones del desempeño. Estas son las demandas que concentrarán mi gestión, dijo Hidalgo, tan pronto sea juramentado como presidente reelecto para los próximos tres años de la Asociación Dominicana de Profesores. Prometió el titular de ese gremio. Eso es lo que dice el actual presidente. Por otra parte, Xiomara Guante afirmó antes de lo que ustedes van a oír esta noche que su candidatura responde a un clamor por el rescate de la ADP. Adelanta rescatará la ADP de mano de quienes la secuestraron y la pondrá al servicio del magisterio. La candidata presidencial de la Asociación Dominicana de Profesores de la Corriente, José Francisco Peña Gómez, Juan Pablo Duarte y María Trinidad Sánchez, declaró que su candidatura expresa la decisión mayoritaria del Magisterio Nacional de un cambio hacia la gestión que recupere la identidad del gremio. La profesora Guante informó que en sus recorridos por escuelas de todo el país ha percibido que su candidatura se ha convertido en un clamor de maestro. Tenemos a la profesora Guante y tenemos también que la oposición del ADP, según dice la prensa, se unificó en favor de Xiomara Guante. Vamos a ver realmente si después de estas notas hay algún cambio. Y queremos decirles que después de la participación de los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, que estemos pendientes de los resultados de unas elecciones que no tienen ningún interés, porque todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado, en primera, en segunda o en tercera. ¿Cuál es? La de Brasil. Ajá, el mundo sabe lo que va a pasar. Bolsonaro. No es verdad que tumbaron a un presidente, a otro presidente, a un ministro de Hacienda, a un presidente de la Cámara, el Estado con una valoración altísima, y que metieron preso al líder del empresariado brasileño, una multinacional, no lo van a tumbar para ponerlo. No es verdad. Está claro quiénes son los que no van a gobernar. Bien, señor, le damos la bienvenida a Juan Núñez, a Xiomara Guante, a Rafael Félix, y a Miguel Ángel Fernández. Fernández. Bien, vamos pues a permitir que el señor Juan Núñez nos diga, en esta semana, tal y como él previó, qué cambios pueden haber en las 15 o 17 planchas que originalmente se formaron. Adelante, profesor. Muy bien, se han ocurrido algunos elementos nuevos. Son los siguientes. Dos planchas. Una, que estaba en el bloque del oficialismo, renunció a darle apoyo a Eduardo Hidalgo. La plancha urania Montaz salió de ese bloque. Renunció y asumió la posición de irse de manera independiente. Por otro lado, la plancha Ercidia Pepín tomó la decisión de declinar a favor de la alianza que se produjo entre las corrientes José Francisco Peña Gómez, la Juan Pablo Duarte y la María Trinidad Sánchez. Ese, digamos, acontecimiento electoral se produjo de la unidad el miércoles de esta semana, de la semana que recién finaliza. Y para nosotros, evidentemente, que eso constituye un nuevo, un cuadro que favorece el triunfo irreversible de esta alianza electoral en la ADP para que tiene, que encarna la presidencia de esta unidad, la compañera Xiomara Guante. Una pregunta. ¿La candidatura presencial la va a tener Xiomara Guante? Sí. Entonces, usted cede la candidatura presencial a la profesora Guante. Efectivamente. Además de eso, además de eso, profesor Félix, además de, ¿qué otros cargos ceden? ¿Qué compromisos hay bilaterales, además de la presidencia? Bueno, hay compromiso de compartir la plancha, que la componen 21 compañeros, pero no solamente compromiso de cargo. Hay de programa también. Hay de programa, exactamente. Ese compromiso programático, ¿es una mezcla de los dos compromisos o hay eliminación de algunos? No, no es una mezcla de los dos compromisos y lo fundamental es que, digamos, está sentado en tres ejes. Y había muchas cosas en común. Había muchas cosas en común. Y yo diría que lo que ha pasado es que se han complementado y se han fortalecido la propuesta programática. Bien. Profesor Fernández, hoy día, la plancha Juan Pablo Duarte, además de la, José Francisco Peña Gómez, ¿qué compromiso se hizo con la María Trinidad Sánchez? Bueno, la María Trinidad Sánchez hace un gran aporte al declinar incluso su franquicia, su número, y asumirse dentro de la composición unitaria, Juan Pablo Duarte. Es una función, entonces. Correcto. especialmente en el ámbito nacional, porque en algunos lugares ellos podrían sostener, tal vez, pero en los hechos se está dando que están participando en la plancha unitaria. Juan Pablo Duarte, José Francisco, María Trinidad Sánchez. ¿Cuántas planchas teníamos el domingo pasado? ¿15? 17. 17. De esas 17, hoy hay cuatro menos, ¿verdad? Hoy hay... La que salió de la... Cuatro menos y dos grandes bloques, pero hay unas que permanecen solas, aisladas, como la número 7 del heladio Peña de las Rosas, y la espacio Narciso González también permanece sola. Y ahora la uranía montada también se va sola. Hay dos bloques... Hay tres planchas aisladas, solas, y hay dos grandes bloques que confrontan el oficialismo y el gran bloque de la oposición magisterial por el rescate del ADP frente a la toma que tiene el gobierno. Del oficialismo salió una plancha, pero ingresó alguna otra. No, al oficialismo no le ha ingresado más. Solamente salió una, ¿verdad? Bueno, puede decirse que han salido dos, La tradicional alianza del heladio Peña de las Rosas, que era un bloque permanente con ellos, se va sola y el retiro a la última hora de la uranía montada le deja dos fuera. Se debilita en términos... Antes de hablar con la profesora Xiomara Guante, quería preguntarle de nuevo a Núñez, ¿qué cosa hizo no solamente la alianza, sino que usted le ceda a la presidencia a la plancha José Francisco Peña Gómez? Bueno, el asunto es que de manera individual cada plancha de la oposición al oficialismo no derrotaba a la plancha que preside Eduardo Hidalgo. Eso fue una comprensión que salió de la Juan Pablo Duarte entender que por separado ni la José Francisco Peña Gómez ni la Juan Pablo Duarte y la demás y la demás grupos salían. La ADP iba a permanecer con esta pesadilla. Profesor, aguante. En las declaraciones que usted da dice que ustedes prometen una gestión que recupere la identidad del gremio, que asegure conquistas y derechos adquiridos y que contribuya a que tenga un sistema educativo de calidad. La pregunta es la siguiente. Con esos dos bloques que ustedes describen, la correlación de fuerzas ¿cómo está? ¿Está a favor del oficialismo? Justamente nosotros por eso decimos que hemos sentido en los recorridos que hemos estado haciendo en todo el territorio nacional que ciertamente esta gran alianza que nosotros hemos concertado parecería al día de hoy inderrotable. parecería que ha concitado la simpatía de todo el magisterio justamente por lo que planteamos ahí. Los maestros y las maestras han sentido si se quiere un tanto de desprendimiento de alejamiento de lo que realmente ha sido históricamente nuestra ADP. Pensamos que el magisterio siente que ha ido perdiendo primero reconocimiento social que siempre ha tenido el maestro y la maestra siempre ha sido bueno estudios científicos muy recientes todavía dan cuentas de que el magisterio es una de las profesiones en que la sociedad todavía más confía. Sin embargo fruto de algunas actitudes irresponsables de la actual dirección de la ADP el magisterio siente que ha ido perdiendo un poco ese reconocimiento pero además también siente que puede ir perdiendo conquistas ya adquiridas que se pueden ir perdiendo derechos que tiene la profesión docente y en lo que decimos con relación a la educación pública de calidad la ADP históricamente ha hecho grandes aportes al tema de la educación de los más pobres de este país y entonces ahora nosotros sentimos que ha habido una una casi casi no se siente la intervención de la ADP en temas fundamentales como es el tema por ejemplo de cómo se implementa la jornada escolar extendida el tema del ropero escolar nosotros tenemos duras críticas serias críticas al tema del ropero escolar el ropero escolar el uniforme los zapatos todo el avituallamiento de los niños y de las niñas y entonces siempre la ADP había tenido incidencia en esos procesos y había hecho aportes en esos procesos y ahora se denula uno de los temas que se nos quedó la semana pasada que tenemos la parte de Juan Pablo Duarte yo creo que hoy que hay más posibilidad de competir le quiero plantear lo siguiente mire aquí hay un estudio reciente de esta semana que se publicó no que se hizo de la confianza en las instituciones no en personas sino en las instituciones y nos encontramos interesantes que la institución de mayor credibilidad y confianza son las universidades y la de menos son los partidos políticos seguidos por el congreso las redes sociales la policía los tribunales en fin pero están arriba las universidades y las iglesias evangélicas pregunta si suponemos que la materia prima que llega a la universidad es producto de la participación de los bachilleres que ustedes forman lo que quiere decir es que están bien valorados y la otra pregunta es que usted puede ver esta campaña en oferta como si el vaso está medio lleno o medio vacío indudablemente que ustedes están tratando de hacer lo que nunca se hizo pero no quiere decir que lo que se haya hecho no no tenga una valoración es decir usted está hablando de ropa usted está hablando de libros usted está hablando de de aulas usted está hablando de capacitación de maestro la pregunta concreta es es difícil hacer una campaña combatiendo a un a un ministerio de educación que ha hecho más un 50% de lo que recibió antes de asumir el poder bueno eso es me parece que eso es relativo porque nosotros tenemos 4% del producto bruto interno a partir del año 2013 ciertamente que el ministro actual tiene dos años pero los cuestionamientos que hacemos lo hacemos porque años atrás cuando había muchas deficiencias en el sistema siempre había una justificación de la falta de dinero pero ahora hay mucho dinero y nosotros que estamos inmersos en todo el proceso educativo de cerca que estamos inmersos en cómo se mueve y se desenvuelve el sistema muy de cerca sabemos que todo no es tan bonito como se pinta claro no es de ver el vaso medio vacío ni tampoco medio lleno sino de situarse en la realidad de lo que vivimos el ministerio de educación maneja un dinero considerable y nosotros pensamos primero que esa distribución de ese dinero al principio tuvo sentido cuando se se cargó mucho la parte de la construcción de las aulas porque obviamente para implementar la jornada extendida se necesitaba construir aulas hay algo que yo quiero que el profesor Félix y el profesor Fernández le den continuidad a lo que dice Xiomara Guante y es que el el vaso no es que te lleno medio lleno medio vacío el tema es que desde que se instauró el 4% nosotros hemos visto como que cada vez que se construye y se termina una aula alguien dice el año que viene los cuartos de esa aula van a sobrar y la ADP de una vez le busca dueño hubo uno que era muy muy encomiable que la capacitación del profesor lado pero veo que primero vienen los aumentos ahora viene el transporte después viene la dieta es así ustedes le están buscando cada vez que se terminan 10.000 aulas o 5.000 ADP le busca dueño a esos fondos realmente no es tan así yo creo que hay que construir más aulas de hecho no se ha llegado a la meta necesaria porque que había un déficit de aulas importante en el país eso es evidente aún hoy pero se acabó la matemango y el blog no no se ha acabado todavía no no porque seguro que hay que buscar uno que queda por ahí pero antes era un sistema de enseñanza no no si usted ve los noticiarios todos los días aparecen escuelas deterioradas y niños cogiendo clases debajo de los árboles por mucho incluso en estas últimas semanas si usted lo chequea bien el grueso de la protesta que se han generado en la escuela han sido de la familia por un tema de mala calidad escolar incluido escuela casi recién concluida con deterioros importantes lo que indica que la calidad de la construcción tampoco es buena pero también si uno lo ve por los números don Julio el 40% de los jóvenes y adolescentes que debieran estar pulsando el nivel secundario está fuera de las aulas no hay espacio para ellos a veces yo pienso pienso a veces posiblemente te he equivocado como que el el magisterio tiene la ADP pero con un instrumento de otro porque yo no he visto en ninguna de las 17 propuestas una que le digan ustedes van bien pero nosotros queremos participar en la si ganamos las elecciones queremos que el profesorado no la ADP no el profesorado de cada escuela sea veedor de los fondos que se invierten en cada escuela que son muchos pero no he visto en el programa pero no es que lo administre el dinero sino que lo vigile es que es la tarea que es la tarea porque nosotros vemos por ejemplo que hay un liceo que se llama el es el liceo que está ahí frente al listín diario yo he visto que hay contables y hay personal administrativo y viven y se conjugan con el profesorado y tienen áreas comunes y comen juntos entonces yo me pregunto ¿por qué no proponen la veeduría del profesorado o de la misma ADP? es que esa es una tarea decimos nosotros que la ADP tiene que asumir activamente que no lo ha estado haciendo don Julio la ADP tiene que colocar como centro importante de su agenda la escuela tú me entiendes la educación incluyendo las políticas públicas en materia de educación incluyendo la inversión en educación de manera tal que sea una garantía importante de que la inversión se priorice en aspectos que impacten la calidad de la educación pero a la ADP le han criticado mucho precisamente que no coloca la educación como algo prioritario y eso se expresa dicen en la paralización de la docencia que muchas veces se significa ¿qué cambios plantean ustedes en lo que tiene que ver con ese comportamiento? bueno hay que centrarse necesariamente en el tema escolar para nosotros y lo hemos dicho en una frase ¿verdad? si la escuela mejora mejora la condición de vida del maestro y mejora su imagen pública también y eso nos da autoridad evidentemente para nosotros poder hacer reclamos necesarios no solamente para el maestro sino también para la educación la educación nacional hay aspectos digamos gruesos que plantean el tema de la calidad educativa porque este país si usted se da cuenta se ha gastado más o menos en cinco años un poquitito más de 700 mil millones de pesos si uno compara la inversión en relación a los resultados educativos es para uno decir pero ¿y en qué que se está invirtiendo? debiéramos tener mayores impactos en materia de calidad en materia de la mejora de los procesos de aprendizaje en materia de la inclusión social en la inclusión de los jóvenes de los niños y de las niñas en el sistema educativo nacional en impactar indicadores de calidad el principal aporte en materia de calidad de la enseñanza se supone que tienen que ponerlo los propios profesores que son los responsables de transmitir conocimiento a mi no me queda claro como se puede hablar de involución de la aceptación social del maestro cuando se supone que en los últimos años en vez de retroceso lo que ha habido es avance por ejemplo usted coge capacitación hay planes de capacitación se está invirtiendo salario hay realmente una readecuación una mejora sustancial en los salarios de los maestros y usted coge todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza y se supone que hay avances en vez de retrocesos no entiendo como la profesora Guante dice que hay como una especie como de involución en lo que tiene que ver con eso sí y fíjese eso se evidencia porque usted acaba de hacer la pregunta ahora diciendo en todo lo que cuál es la carga que le corresponde al maestro en lo que tiene que ver con la calidad entonces yo le digo el maestro tiene una carga y tiene una responsabilidad con el tema de la calidad de la educación la ADP tiene una responsabilidad que tiene que ver con la abeduría justamente cuando nosotros comenzamos a hablar aquí comenzábamos diciendo justamente del distanciamiento que ha habido de esta dirección de la ADP con el tema de la abeduría de distintos procesos procesos que tienen que ver que son administrativos en el ministerio de educación pero procesos que son eminentemente académicos y que vienen a fortalecer el tema de la calidad como son los concursos de oposición por ejemplo y todo eso ahora el maestro tiene una carga tiene una gran responsabilidad déjeme decirle que la asume pero el estado el ministerio tiene la gran parte que es propiciar las condiciones ambientar las condiciones pero además tiene que suplir los recursos para que esos procesos se den de la mejor manera y yo le quiero decir a usted que una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros por ejemplo nuestro país asumió desde el año 2014 la jornada escolar extendida como una política de estado como un componente de mejora en los resultados de la calidad de la educación pública pero esa jornada no puede darse solo con la responsabilidad de los maestros en las aulas esa jornada tiene que tener contenido y los elementos para el contenido no lo tienen los maestros no depende única y exclusivamente de los maestros le digo cómo está implementándose ahora mismo mire ahora mismo hay más horas ciertamente pero los maestros tienen que estar inventándose cómo rellenar esas horas porque esas horas fueron pensadas para que haya áreas que complementen una educación integral para nuestros niños y para nuestras niñas pero eso hoy día no se da entonces nosotros pensamos que al cabo de tres años más cuatro años más volvemos atrás y vamos a revisar los resultados en calidad educativa y estaremos igual o quizás peor porque estaríamos convirtiendo el espacio escolar en un ambiente aburridísimo para los niños y entonces en un ambiente de verdad de mucho estrés para los docentes la jornada extendida tiene que tener contenido tiene que tener elementos que vengan a colaborar a contribuir con esa educación integral que se necesita eso no fue un invento eso fue fruto de estudios que decían bueno que hacían falta algunas otras áreas pero si no las hay si no las suministra quien tiene la responsabilidad de suministrarla eso escapa de las manos del maestro entonces no es su responsabilidad solo y nos parece que el ministerio se enfoca mucho en campaña mediática en decir que se están haciendo cosas que en definitiva parecería que nos estamos engañando nosotros mismos porque habrá un mañana habrá estudios que dirán que no hemos avanzado yo pienso que cuando le hagamos una investigación profunda a qué está ocurriendo cuál es el impacto de esa jornada recientemente nosotros nos daremos con una cruda realidad de que en verdad no está teniendo un impacto significativo en materia de aprendizaje que tenemos que tenemos más horas pero tampoco se ha pensado cómo llenar esas horas con contenido real que aporte al conocimiento integral de los niños y de las niñas es complicadísimo pero a propósito precisamente de eso del contenido tiene el cuerpo magisterial actualmente disponible para las escuelas públicas tiene todos los recursos humanos para todo lo que se quiere hacer o hay que importar profesores como alguna gente ha propuesto es que no hay que importar porque aquí los hay por ejemplo los maestros de arte que se necesitan no hay que traerlo de ningún sitio sencillamente basta con que un acuerdo no aparezca solo ambos ministros de educación y el ministro de cultura firmando un acuerdo pero en la práctica resulta que los maestros de arte están en el ministerio de cultura subutilizados y el ministerio de educación está necesitando maestros de arte para que vayan a implementar esas áreas que tanta falta hacen entonces lo que hay es como que aterrizar e ir del discurso y de la campaña a la realidad porque ya es necesario eso hay cosas por ejemplo como pero yo vi que había un déficit de educación física y de y de matemáticas yo digo bueno que no hay suficiente para todas las escuelas que hay entonces es una situación que persiste o es una información que tuvo es un problema que ya se superó en un momento hubo un déficit de profesores por ejemplo de matemáticas fue en el 2015 entonces que el concurso solo por ese año el concurso de oposición del ingreso a la carrera permitió que en áreas focalizadas donde no habían docentes de estas áreas se permitiera que profesionales de otras áreas por ejemplo que pudieran implementar las matemáticas ingenieros participaran en el concurso se habilitaran hicieran la habilitación docente y entonces que vinieran a impartir la docencia pero eso ya se ha solucionado si quieres recuperar doctor dos cosas que usted sacó un momentito vamos a a terminar esto para que usted mismo no no lo conteste mire estábamos hablando de el centro la figura principal de las diferentes áreas de la vida de un ser humano por ejemplo el centro le decía al doctor del castillo el centro de la educación si usted oye la ADP histórica no la de ustedes porque ustedes son miembros de la directiva pero no han dirigido la ADP da la impresión de que el maestro es el centro de la educación y si habla en salud piensa que el médico es el centro y no es así el centro de la educación es el alumno y el centro de la salud es el paciente entonces si es así yo pregunto y porque así como no se habla de queremos participar en el seguimiento y fiscalización de un presupuesto que este año va a andar casi por ciento cuarenta mil millones en el 19 dos muestras profesor una a los medios van padres que te dicen oye mi hijo tiene cuatro años en un colegio hizo primero segundo tercero y cuarto y ahora voy a inscribirlo y me dicen que no lo quieren porque el muchacho se portó mal y no me dan ninguna explicación entonces me dice ¿y qué hago? el papá no sabe qué hacer digo pero el niño tiene instintos criminales porque en la escuela también se corrigen los problemas no él no sabe qué hacer y la otra es en el ¿por qué no se resalta de que cada día hay más personas graduadas de bachiller que ingresan a la facultad de educación de las universidades porque está sin embargo era una profesión en extinción por el poco sueldo yo recuerdo que aquí Magisterio nada más lo tenía la UAS ahora esas dos cosas ¿a quién se acude? bueno ciertamente el centro del sistema educativo son los estudiantes y sobre ello deben dirigirse todos los vectores todas las variables incluyendo lo que la misma ley de educación establece cuando habla de la calidad que son variables de calidad por ejemplo el nivel educativo de la familia el contexto donde está el centro educativo el nivel socioeconómico los insumos el programa el nivel de los docentes una diversidad de vectores y además el ambiente físico sanitario ambiental y la provisión y pertinencia de los medios ahora ¿qué pasa? la gente sigue con un esquema del profesor anterior y se olvida que también la familia evolucionó la familia de hoy es otra la mamá de hoy es otra y la televisión de hoy es otra el medio de hoy es otro los chicos de hoy son otros entonces usted está dando una respuesta por encima y muy superior a lo que yo oiga perdón yo lo felicito porque porque si el estudiante es el centro de la educación usted está hablando de sectores individuales que corroboran cada uno la familia el padre el maestro el uniforme el libro la planta física todo en favor del estudiante ahora ninguno de estos elementos es el centro de ellos ¿verdad? correcto entonces ¿qué ocurre? yo quiero llamar la atención por el tema de que hay una escuela virtual y hay una material las autoridades han centrado mucho en la publicidad y hay un gasto incluso que hay que cuestionar y en materia de veiduría debe ser muy pero muy crítico el tema de una gran inversión en publicidad innecesaria porque la escuela pública no está en competencia con ninguna otra escuela en consecuencia llama mucho la atención eso dice el gobierno que en capacitación se están invirtiendo más de 3 mil millones de personas sin embargo sin embargo quien debe dar los planes de mejora debe ser la evaluación del desempeño y ahora que se está concluyendo porque no ha concluido la evaluación del desempeño que va a permitir pero nunca hubo y ahora hay encontrar las glorias las virtudes y las llagas del personal para intervenir con programas que lo eleven sin embargo han pasado casi 10 años sin ese proceso y han habido un sinnúmero de planes de diplomados posgrados y hasta maestría que no armonizan sin ton ni son y no reflejan la necesidad exactamente porque no han impactado el pacto por la educación ¿se está cumpliendo? no no se está cumpliendo ¿en cuáles aspectos no se cumplen? bueno en uno de los aspectos está por ejemplo la selección del personal gerencial y en la selección del personal también nos explicamos como el ministro tiene más de dos años nos llama a concurso de oposición para seleccionar los docentes que necesita el sistema cuando la norma dice que debe haber convocatoria dos veces al año y prefiere la lógica privada de contratar personal para ser docente y con ello poner en riesgo la calidad del desempeño y la calidad educativa o sea los maestros no se están designando por concurso no hace dos años hace dos años no hay más concurso y tienen en la boca el tema de la calidad como consigna pero en la práctica de una gestión que no abona a la calidad el tema por ejemplo que sacaba el doctor Hacín de la inversión en las infraestructuras correcto y la inversión que se ha invertido y que ha pasado con los procesos fíjense que ha pasado también una escuela que tiene una matrícula de 800 estudiantes si va a pasar la jornada extendida la matrícula de la mañana desaloja la matrícula de la tarde que hicieron la escuela espejo o la escuela paralela para alojar esa parte de la matrícula que va a ocupar las nuevas aulas había una meta de 28 mil aulas pero ya ellos han dejado de hablar del número que pasa que entonces la cobertura el impacto no ha sido significativo en la medida han ido acelerando la jornada extendida sin que esto sea más procesal y más razonable de suerte que habilite aulas nuevas para nuevas matrículas el hecho por ejemplo de los chicos de educación inicial de edad de 3 y 4 años no tienen maestra ni tienen aula y se estima en casi 300 mil si pero mire nosotros tenemos 35 años en televisión no le voy a decir que todos los años porque la ADP elegía su directiva a veces cada 2 años después cada 3 años después del cambio del 4% si hemos tenido o 2 elecciones o 3 elecciones por lo menos recuerdo 2 directivas la que termina ahora que tuvo 3 años y la anterior es así con el 4% ahora si cogemos los programas de ese segmento de los últimos de mis 35 años en televisión de los últimos 5 años y los 30 anteriores me encontré un común denominador profesor todos los programas de todas las directivas de la ADP dicen exactamente las mismas demandas y las mismas propuestas de los 30 y de estos 5 hay más del 50% que tienen que ver con lo que se habló hace 30 años y quizás el otro 50% pero ese 50% habla de cómo invertir el dinero el nuevo entonces la pregunta es la siguiente hay algo nuevo que la profesora aguante no sea tomar el lema de Danilo Medina de corregir lo que está mal continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo porque usted va por ese camino no jamás a menos que todo esté mal no no jamás nosotros por el contrario o sea desde que iniciamos le hemos venido diciendo que pensamos justamente que el ADP tiene que convertirse porque el ADP tiene que ser cogestora de todos los procesos que se dan a lo interno del Ministerio de Educación porque justamente cuando hace su papel bien de cogestora es la veduría la cogestión es la veduría claro y participa junto con el Ministerio y eso ayuda a que se den todos los procesos se den en el tiempo y se den bien nosotros lo único que planteamos es que el ADP ha ido perdiendo esa esencia porque fíjese cuando el compañero habla de que los concursos de oposición no se están realizando es al Ministerio que le conviene y es al país que le conviene y es a la sociedad que le conviene que el ADP demande que haya concurso porque cuál es la forma más idónea de que ingrese lo mejor al sistema o sea la forma que se está utilizando ahora de contratación es con el dedo y usted no tiene un filtro para que entre lo mejor al sistema entonces la forma idónea la hemos ido dejando de lado si hay una ADP comprometida sencillamente exige en su calidad primero su calidad que tiene como veedora de ese proceso y también con su calidad que tiene de cogestora no tiene que darse el proceso de selección de personal cuando se habla de contratación de profesores ustedes recuerdan los más viejos que cuando se decretó el fuero y la autonomía de la universidad ocurrió algo insólito y es que se conformó un claustro y que ese claustro tenía cuatro componentes autoridades profesores empleados y estudiantes entonces nosotros dijimos el estudiante no tiene que ser autoridad ni tampoco el empleado solamente el profesorado y las autoridades que es la esperanza que nosotros entendíamos que debe conformar el consejo superior de educación si es que existe el profesorado y las autoridades pero la mujer que cuela el café o que limpia los baños no tiene que ser miembro del consejo superior de educación ni la contable tampoco lo mismo que la unión de estudiantes revolucionarios de la escuela Juan Pablo Duarte de la época tuya entonces pregunto ¿por qué no se pide que no el presupuesto la política educativa la forma una especie de claustro de ADP y el gobierno pero es que es que tiene que ser así tiene que ser así debe de ser así o sea está planteado así de esa manera fíjense que el ADP en en las discusiones las las grandes asambleas que se dijeron en las 10 mesas que discutieron el pacto educativo estuvo ahí presente en cada mesa para plantear cómo debe venir la formación docente junto con el ministerio para ver todo eso porque nosotros de cada uno los ministros pasan van y vienen para nosotros siempre estamos ahí y de cada uno de esos temas somos conocedores y siempre planteamos lo que conviene más no solo al magisterio sino lo que conviene más a la educación justamente eso es lo que nosotros queremos que el ADP cumpla con el rol que le corresponde y que el ministerio acepte reconocer ese rol la influencia de los partidos en la ADP ¿es algo positivo o algo que pudiera realmente cuestionarse? ¿cómo usted ve eso? porque todos los partidos políticos tienen su plancha de alguna manera quieren incidir en la vida del ADP eso es una influencia negativa pregúntale a otro de los tres porque el de ella hay más de Francisco Peñalón pero que tampoco nadie lo oculta o sea eso es no porque todos están todos están doctor Catillo pero yo puedo aportarle algo sobre ese particular todo depende exactamente si hay si se confunde el rol del partido con el sindicato eso hace más daño que bien ahora si se coloca el rol del partido donde debe colocarse y el rol del sindicato que es el aglutinador de todo lo que forman parte de partido y los sin partidos entonces el sindicato jugará un papel diferente ahí es que nosotros yo he tocado el punto más importante la academia separada de 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 lo laboral lo que pasa con lo que pasó con la academia dominicana de medicina y la asociación médica dominicana uno es lo sindical y el otro lo académico eso debe primar la parte académica de educación debe de ser un consejo en el que ADP esté representado pero que no inventen que lo que está en cuarto de mayo y chillerato sean miembros de ese asunto o el personal administrativo porque la demagogia ha llegado muy lejos para nosotros terminar queríamos dejar que cada uno porque ya el miércoles nos digan cuál es la diferencia por qué la plancha José Francisco Peña Gómez o cómo se va a llamar Peña Gómez o Juan Pablo Duarte no es la plancha de la unidad la plancha unitaria pero perdónenme ya deben estar impresos los bots la boleta cuáles son los dos números en la ADP existe la siguiente modalidad a partir del año 2001 se produce la alianza entre las planchas ya presentadas y cada plancha preserva su propia identidad sus adectos votan en cada plancha y luego se produce la sumatoria entonces la sumatoria la directiva entera o parte de ella según la alianza por ejemplo la Juan Pablo Duarte la José Francisco Peña Gómez y otras planchas van unidas entonces se suman esas particularidades el que vote por la Juan Pablo Duarte y raye solamente a la alianza a la de José Francisco Peña Gómez efectivamente y viceversa y en los cargos electivos va a ser numérico quizás es bueno aclararle eso que son 21 cargos al comité ejecutivo pero que no rayen las dos boletas no porque entonces es nulo miren entonces cuando se materializa la alianza justamente ciertamente sale la cara del compañero Juan en el número 3 y la nuestra en el número 2 a la hora de la sumatoria usted pregunta ¿verdad? ¿cómo se va entonces a computar esos votos? entonces nosotros tenemos que ya se hizo al día de ayer porque hoy vencía el plazo a las 9 de la mañana de presentar la propuesta escrita ya con todos los cargos el presidente vicepresidente primero segundo vicepresidente secretario general entonces luego esos votos se van a aplicar en virtud del orden es decir que si gana esa unidad esa unión los cargos se van a distribuir entre las dos planchas sí porque nosotros ya entregamos un documento si alguien nos dice esa afirmación que hiciera el actual presidente de que todo el mundo es nulo menos él impugnó a todo el mundo ¿en qué quedó eso? ¿cómo que impugnó a todo el mundo? pero él decía que ningún es legal la actual directiva ¿usted se acuerda? que se habló el domingo pasado que había impugnado planchas diciendo esa plancha no llena los requisitos etcétera eso tenía que ver con la solicitud que hizo por ejemplo la María Trinidad Sánchez de su retiro de la boleta ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? porque en la intención de alianza la María Trinidad Sánchez no estaba establecido no estableció una alianza con la José Francisco Peña Gómez ni la Juan Pablo Duarte entonces en ese sentido prefieren el retiro y dar un apoyo ¿verdad? a la alianza pero es una función del comité electoral no de la directiva efectivamente efectivamente es una función así es y lo establece claramente el instructivo electoral que tiene que decidir pero no solo eso hicieron usted sabe que el estatuto de la ADP plantea que aun cuando un maestro si está cancelado injustamente fuera de la nómina de educación injustamente puede participar y también le impugnaron plancha a compañeros que tenían la condición para participar y no se les permitió participar los profesores Félix y Fernández son de la plancha o eran de la plancha Juan Pablo Duarte o son pregunta la alianza fue cómoda para ustedes la alianza fue cómoda en la medida en que ha venido un proceso yo diría de años de compartir visiones y de compartir la cotidianidad en ese sentido ahora los procesos de alianza no son fáciles ninguno los procesos de alianza no son fáciles ninguno don Julio usted lo sabe mejor que yo sobre todo tampoco tenía sentido que una asociación de esa naturaleza asistan 17 planchas no tiene sentido yo estoy de acuerdo con usted eso no tiene sentido absolutamente porque en Brasil en Brasil hoy están compitiendo por la presidencia votando 145 millones y solamente hay 35 partidos políticos y ustedes con 100 mil votantes van a tener 17 partidos o 17 planchas yo creo que no es proporcional ¿cómo fue la alianza para usted profesor Fernández? fue buena porque se impone si el objetivo común tanto de la José Francisco como de la Juan Pablo Duarte es desalojar el patrón desalojar el gobierno de la dirección del sindicato eso implica sacrificios y los sacrificios están de poner los intereses personales de un cargo por el interés superior de liberar la BP de esas ataduras que no la dejan hacer su papel bien todavía la presidencia de la república la y la presidencia de todos los organismos colegiados es importante presidir cualquier cosa en república dominicana es importante para el profesor Juan Núñez fue el principal sacrificado por el mismo por lo menos le servía de currículum expresidente de la plancha Juan Pablo Duarte pero él cede esa posibilidad a la profesora Guante profesor le costó mucho la alianza bueno el asunto se trata de entender cuál es el blanco principal el blanco en esta contienda electoral para la Juan Pablo Duarte no lo era la José Francisco Peña Gómez el blanco lo es la injerencia del gobierno en un sindicato de la magnitud de la asociación dominicana de profesores que está prácticamente secuestrado en ese sentido nosotros depusimos todas las aspiraciones particulares pero usted no es de la directiva actual si y por qué usted no denunció eso antes si siempre porque es minoría siempre porque es que yo estoy en la directiva doctor Catillo yo estoy en la directiva siempre en contra del que está en el poder porque el ADP por la proporcionalidad numérica entonces en función de la cantidad ¿debe de ser así siempre en contra del poder? depende de quién diría apoyo a lo bueno y rechazo a lo mal no pero así lo hemos hecho siempre por principio hemos sido críticos eso es terrorismo críticos críticos pero positivos fundamentalistas doctor entonces ¿qué ocurre? miren el asunto era el compromiso de cambio de rumbo el ADP esto no es un asunto simple y llanamente de cambiar un presidente por una presidenta es un asunto que nosotros creemos que el ADP tiene que jugar un rol diferente al que está jugando actualmente el ADP tiene que ser un sindicato reivindicativo pero a la vez propositivo que sea capaz de formular propuestas en beneficio del magisterio en beneficio de la sociedad dominicana entonces nuestro empeño pero yo quiero destacar un elemento Xiomara Guante será la cuarta mujer que dirigirá la asociación dominicana de profesores y eso también para nosotros tiene un valor porque la mayoría del magisterio preuniversitario en más de un 80% está integrado por mujeres entonces también en Xiomara recae una responsabilidad de cambio en esa dirección bien profesor Aguante ¿por qué el maestro que va a votar el miércoles debe de elegir una de esas dos boletas la número tres o la número dos la dos o la tres ¿por qué una de las dos no las dos una de las dos ¿por qué debe votar por ustedes? bueno yo pienso que nosotros tanto la corriente hermana Juan Pablo Duarte como nosotros hemos sabido conectar con cuáles son las inquietudes del magisterio en este momento y hemos preparado una propuesta que se pone cónsono con lo que son sus anhelos sus aspiraciones nosotros hemos hablado no solo de cambio por un cambio de cara por un cambio así como lo dice el compañero Juan que hay un presidente que venga la presidente no sino diciendo que que el ADP se enrumbe que coja el camino que definitivamente va a recuperarla y después de recuperarla entonces blindar las reivindicaciones que ya el magisterio ha conseguido en la historia del gremio en los 48 años de existencia que tiene y finalmente entonces prepararse para hacer eso que hemos dialogado aquí para hacer la abeduría para hacer la labor de cogestión y el magisterio sabe porque déjeme decirle que no es la primera vez que nosotros vamos aliados nosotros en el proceso electoral pasado del 2015 fuimos aliados también y aunque nuestra propuesta no salió airosa del proceso con la mayoría de los votos nosotros estamos en el comité ejecutivo nacional y yo pienso que el magisterio por eso hoy estamos encabezando la preferencia esta coalición de fuerzas porque pienso que el magisterio ha aquilatado ha bien valorado cuál ha sido la postura de nosotros a lo interno del sindicato haciendo la oposición que tenemos que hacer y velando porque se cumpla con los intereses de todo el magisterio del país de manera que pienso que tienen motivos de más y probados además para votar por esta fusión bien señores cuando hicimos la estortación la semana pasada de que este domingo estaríamos con la mayoría de los candidatos de las diferentes planchas lo hicimos pensando en que queríamos saber y de verdad no lo sabíamos ni lo sabemos cuál es la influencia de la asociación dominicana de profesores en cuatro instituciones que giran en torno al maestro uno el ministerio de educación dos la cooperativa de profesores tres la institución que ofrece los servicios médicos la ARS y cuatro un instituto creo que de formación de instituto nacional el ISFODOSO no instituto INAVIMA de bienestar INAVIMA el INAVIMA instituto nacional de bienestar magisterial igual que qué incidencia debería tener en la de bienestar estudiantil que es una dirección del ministerio desgraciadamente todas esas cosas se quedan lo que tenemos que esperar el jueves los resultados no hay encuestas por suerte por suerte no hay encuestas no hay nada que manipular señores le damos las gracias a la profesora Xiomara Guante candidata de dos corrientes magisteriales Juan Núñez Rafael Félix y Miguel Ángel Fernández le deseamos éxito gracias en la el día 10 10 miércoles y ojalá temprano tengamos resultado y no haya que repetir las elecciones muchas gracias muchas gracias 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 gracias